Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofrezco acción de gracias por tu ayuda, pues hasta aquí nos has ayudado a predicar tu palabra. Grandes noches de campaña evangelística, las fechas 14 y 15 de mayo del presente año, por motivo de cumplir su cuarto aniversario, la iglesia Manantial Agua de Vida. En el Fondo Musical, por primera vez, tendremos a la agrupación Los Elegidos del Rey. Y comparable amor, amor que no, Los Elegidos del Rey. Procedentes de la Ciudad Capital, en la poderosa Palabra de Dios, primera noche por el apóstol Eric Ernesto Boy. Seca después el producto de la casualidad y se convierte en un hijo, a la imagen y a la semejanza de su padre que lo enseñó. Segunda noche, por primera vez, tendremos al profeta Andoni Salguero. Y dice, te vengo a decir como profeta de Dios. Prepárate, porque te veo cantar, y brazo Terebequindalaya, cantar con gente importante. En la administración de los golos, primera noche, Eliseo Carreseo. Segunda noche, por el pastor Gerardo Pérez. Lugar del evento, Iglesia Manantial Agua de Vida, de Aldea Los Ángeles, Ayutla San Marcos. Hora de inicio, 6 de la tarde. La bienvenida por el pastor Gerardo Pérez y amada congregación, cordial invitación a hermanos, amigos y vecinos. Ven y recibe la bendición del Espíritu Santo. No valde, los esperamos. Será de mucha bendición.